ok voy a reinstalar nuevamente linux debian 12 en mi computador compacts ccoo 45 estoy utilizando el dvd 1 de instalación de linux debian 12 64 bits empezaría con español estoy en colombia y el idioma del y el teclado español estoy probando el gestor de ventanas hyperland que es un gestor de ventanas que utiliza wayland ya hice una instalación hace unos dos días instalando hyperland pero estaba partiendo desde genom y gdm lo que leí es que hyperland puede funcionar con sddm entonces lo que quiero desiniciar nuevamente la instalación va a ser nuevamente la instalación de hyperland pero voy a empezar utilizando lx qt y lx qt utiliza sddm y sddm también es compatible con hyperland de otra forma tendríamos que hacer la instalación el arranque de hyperland con en forma manual y no quiero hacer eso entonces voy a instalar linux debian 12 book world en el computador compacts ccoo 45 pero voy a utilizar el entorno de escritorio lx qt que viene con el display manager sddm lo que he hecho bien las aquí voy a arrancar tengo una conexión directa por cable y creía que este que este equipo no 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 le funcionaba el wifi aquí dejo la contraseña del superusuario en blanco para que mi primer usuario este usuario directamente va a tener privilegios de administrador entonces estoy reinstalando linux debian 12 book world pero voy a instalarle el entorno de escritorio lx qt que es mucho más ligero que el que tenía antes que era gd gnome con gdm y lx qt viene con sddm el display manager sddm y ya con sddm podría instalar también hyperland o la idea es instalar el entorno del entorno es el gestor de ventanas hyperland o sea que voy a darle guiado utilizar todo el disco y voy a utilizar y reinstalar en el disco de 120 gb aquí en teoría le daría un particionado automático pero la verdad quiero hacer un particionado manual voy a cambiar totalmente no voy a más bien hacer una instalación manual entonces seleccionó nuevamente el disco de 120 gb crear una nueva tabla de particiones ya se ha creado una tabla de particiones gpt y aquí con los 120 gb de espacio libre voy a crear una nueva partición que va a ser 512 megas al principio y sería para el sistema f y creo una segunda partición me quedan 119.5 gb voy a dejarla de 107.5 y le quiero poner el sistema de archivos vtrfs también estoy probando vtrfs aquí le digo formatear la partición y se ha terminado de definir esta partición y en el espacio libre voy a crear una partición para el swap de 12 gb área de intercambio y se ha terminado de definir la partición entonces voy a particionar mi disco de 120 gb con la primera partición de 510.7 que sería el sistema efe o esp la segunda partición de 107.5 gb que sería de tipo vtrfs y 12 gb para el área de intercambio sé que es demasiado pero finalizar el particionado y enter aquí le decimos que sí aquí va a empezar a instalarse el sistema base entonces de nuevo estoy instalando linux debian 12 bookworm 64 bits en un computador antiguo que es un compact cq45 que es del año 2012 o 2013 en un disco duro de 120 gb ssd aunque tiene otro disco mecánico y en el mecánico le instalé arco linux y he visto más o menos cómo funciona arco linux con hyperland entonces le estoy instalando linux debian 12 y voy a instalarle el entorno de escritorio lxqt que es el entorno de escritorio más ligero que me permite o que viene con sddm y teniendo sddm este display manager ya podría instalar hyperland y sddm puede lanzar sin problema hyperland o detecta y lanza hyperland normalmente yo instalaría lxdm normalmente yo instalaría xfc y o lxd pero estos vienen con la idm y la idm no puede arrancar hyperland que pasó mi cielo un poquito por qué duro 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 de donde conseguimos esas muñecas en el dollar city y que pasó con las otras se te perdieron una se me rompió se le rompió toda la cabeza la otra se le rompieron las paticas pero aún la tengo pero y también se le perdieron la ropa también porque es que yo no jugaba con ellas y me confiaron otras cosas es que yo juego con lo nuevo con lo nuevo con lo viejo no cuando me encuentro con algo que no he jugado de miles de años cuando te encuentras algo que no has jugado miles de años vuelves a jugar si porque este me lo compraron hace mucho tiempo pero ese no te lo compraba en el dollar city o si? si en otro dollar city si era en dollar city si pues más rato vamos nos bañamos y vamos a orar el dollar city después de almuerzo vamos no o que no? no no después de almuerzo vamos no si si que no me tengo que bañar espera termino esto y me baño y vamos si y vamos vamos y vamos vamos y llegamos a almuerzo ah porque quería que te comieras la vainces ah porque quería que te comieras la vainces ah ah Gracias. Gracias. ¡Dani! ¿Y si compramos eso de la tía? Es que hay en New York City. No, pero hay otros almacenes igual y allá los es más rápido y vamos y conseguimos ese. ¿Qué dices? Claro, ya podemos buscarlos. Pero si no, si no hay... Pues volvemos aquí y las compramos aquí. Es que yo las quiero llevar. Pues allá las miramos a ver si están, si no compramos otra cosa. ¿No te parece? No. ¿No me aceptas? No. ¿Por qué no, amor? ¿No me aceptas mi trato? No. Allá se deben conseguir, amor. No. ¿No? No. 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 Gracias. Ok, ya seleccioné los repositorios de Estados Unidos, dead.debian.org, y ahí se están actualizando otros paquetes, y seguiría instalar LXQT. Gracias. 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 Y Enter. Continuar. Y ahora sí se va a instalar LXQT en Linux Debian 12. 12. 1331 paquetes, y continuó la grabación cuando termine esta instalación. OK. pp. , p song. ¿Qué pasa? de cielo Dani Mira que si tiene un chocolate relleno Con coco Pruébalos a ver No Ya le doy a su mamá No te gustaron Bueno bótalo pues No te gustó con coco amor Debe ser alérgica al coco Tú también No te gustó con coco amor Debe ser alérgica al coco No Ok ya se está instalando El cargador de arranque Así que ya estamos terminando La instalación de Linux Debian 12 Con el entorno de escritorio LXQT Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí entonces va a arrancar Linux Debian 12 Bookwork con el entorno de escritorio LXQT. Gracias. 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 Aquí tengo Linux Debian con LXQT. acerca de LXQT versión 1.2.0. Ok. Vamos a configurar entonces aquí le daría en fuente tamaño 15 puede ser. Dejavu Sans Mono. Dejavu Sans Mono. Aplicar. Aceptar. Sudo apt update. Sudo apt update. OK. Hice la instalación con el dvd attribute 1 dvd de instalación. así que tengo que hacer un cambio en el sources.list cd etc apt sudo nano sources.list esta primera línea le pongo como un comentario signo numeral y ya que estoy aquí a estas seis líneas que empiezan por dev, le agregaría contrip y non-free recordar que ahora devian trae por defecto los repositorios o los paquetes non-free pero aún tenemos que agregar contrip y non-free es decir lo que antes se conocía solo como non-free incluía firmware non-free pero ahora separaron en dos separaron non-free sería solamente software non-free ok ya que haría entonces Entonces, el archivo sources.list, actualizados los repositorios, tendríamos entonces main, non-free, perdón, main, non-free, field1, country y non-free en las seis líneas, control-o y control-x, y doy de nuevo sudo apt-update. Perfecto, aquí daría entonces un clear y voy a instalar sudo apt install neofetch, que no puede faltar, simple screen recorder para grabar este recorder y screen key. Neofetch, simple screen recorder y screen key. Ok, un clear, ya le ha un neofetch. Entonces, tengo Debian GNU Linux 12, de nombre clave Bookworm, con el entorno de escritorio LXQT 1.0. En mi poderoso Compact CQ45, y a este sistema entonces le voy a instalar Hyperland. Voy aquí, abro internet, voy a Firefox. Una configuración básica de Firefox. Aquí entonces busco Hyperland, sin la E. Dice, Hyperland es un servidor gráfico de ventanas. Ok, lo que dice Wikipedia es, Hyperland es un servidor gráfico de ventanas dinámico de ventanas en mosaico para Wayland, que ofrece animaciones fluidas, que ofrece animaciones fluidas, ventanas en mosaico dinámico y esquinas redondeadas. Utiliza la biblioteca WL Roots. Este WL Roots es importante ahora. Así que, así como lo hace Sway, y está escrito en C++, y tiene como objetivo brindar una experiencia agradable. Así que, aquí le daría clic en Hyperland.org. Y clic en Install Hyperland. Pero antes, yo instalé Simple Screen Recorder, y lo instalaba para guardar, para grabar la pantalla. Aquí le daría, aquí le daría Iniciar Navación, y adicional a eso. Necesito Screen Key, aquí está. Ok, entonces, vamos a empezar con la instalación de Hyperland. Y antes de empezar con la instalación, yo ya había hecho una instalación inicial, siguiendo un procedimiento paso a paso, con varios comandos. Entonces, lo primero es instalar todas las dependencias. Y adicional a instalar estas dependencias, tenemos que instalar las últimas versiones de Wayland, Wayland Protocols, y Lib Display. Y esas están en esta otra página. Entonces, tenemos dos pestañas con la configuración o los pasos a seguir para instalar Hyperland. Lo que me ha funcionado es seguir los pasos de una pestaña y los pasos de la otra. Por ejemplo, en la segunda pestaña, aquí hay dos opciones. Una que es hacer un script o lanzar un script. Es decir, serían estos tres comandos. O la otra sería seguir las instrucciones e instalar todo paso a paso, que fue lo que hice en el video anterior. Entonces, lo que quiero hacer esta vez es lanzar o utilizar el script. Aunque ya lo he intentado y si lanzo el script así tal cual, me da un error porque hay muchos problemas de dependencias. Entonces, lo que quiero hacer es instalar primero unas dependencias y unos paquetes, y luego sí instalo el script. Entonces, empezaría con este primer comando. Copiar. Copiar. Y aquí. Por aquí le daría un clear. Y aquí le daría a pegar. Aquí dice que necesitamos NALA. Sudo apt install NALA. Y aquí le daría a pegar. 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 Gracias. ¿Quieren más? Ok, ya instalamos Nala. Entonces, voy a empezar a instalar las dependencias. Primero, en la página número 1 están todas estas dependencias. Las selecciono. Y aquí daría un clear. Y aquí pegar la selección, creo que sería... No. Pegar el portapapeles. Ok. Y aquí entonces le daría control A. Vamos a instalar esto con Nala. Sudo Nala install. Le quitaríamos el menos Y. Y aquí daríamos un Enter. Estas serán las dependencias que me dice la pestaña número 1 o la página número 1. Y aquí daría control A. las ok entonces estoy instalando las dependencias en la pestaña que dice ubuntu 23.04 estoy instalando todas estas dependencias no hay una pestaña para debian solamente está disponible o dice que es 23 ubuntu 23.04 hay que advertir o aquí mismo en la página dice que hiper lan es está disponible o está bien soportada en arts nix os y open suce y open suce tumblewit pero que en las distribuciones tipo pop o es ubuntu o las basadas en linux debian hiper lan puede traer problemas mayores mayor issues entonces esto es una prueba y puede funcionar o puede que no funcione estamos entonces instalando estas dependencias que están en esta primera pestaña ok ya se instalaron las dependencias de esta primera pestaña y voy a instalar otras dependencias que hay en la segunda pestaña que serían estas de aquí su don a la instal es posible que coincidan algunos archivos o algunos paquetes aquí le digo copiar y aquí le daría nuevamente un píder y le daría a pegar la selección creo perfecto perfecto aunque h w data y un medio de no existe existe es h w data y aquí le daría control a su don a la instal quitemos el menos 10 y enter observen la mayoría de paquetes ya están instalados pero aún así faltan por instalar 3.7 megas otros 4 o 5 paquetes adicionales que se instalan de nuevo antes de instalar hyperland tengo que instalar o estoy instalando únicamente las dependencias ok clear ok clear entonces de la primera pestaña instalé todas estas dependencias y de la segunda pestaña he instalado ya no recuerdo donde es estas dependencias de aquí hay otros archivos que también debo instalar entonces en la pestaña número 1 antes de empezar aquí en la parte de abajo dice creo que es por aquí 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 dice que hyperland construyó su propio WL roots pero que no se encarga de las dependencias entonces lo que tenemos que hacer es instalar en el sistema alguna aplicación relacionada con WL roots para que se instalen las dependencias entonces aquí le doy apt search WL roots y aquí yo había instalado libwl roots raya dep selecciono esta copiar y le daría sudo nala install o sudo apt install y esto lo que va a hacer lo importante es que me instale más dependencias para que después cuando compile como tal hyperland no haya problemas aquí estas dependencias son las que realmente necesito libcap libless etcétera etcétera por ejemplo aquí está la doble doble wayland protocolos protocolos ok ahora el siguiente paso entonces aquí en la segunda pestaña teníamos que instalar o lo que queremos hacer es instalar hyperland pero también tenemos que instalar las últimas versiones de wayland y de wayland protocols entonces lo que había hecho en el video anterior era seguir todas estas instrucciones y aquí descargaba uno por uno los paquetes y los instalaba uno por uno instalaba o construía wayland wayland protocols libdisplay raya info y al final se instalaba hyperland entonces lo que quiero hacer ahora es utilizar este script de instalación entonces daría estos tres comandos solo que antes de hacer eso he visto que se necesitan otras dependencias adicionales es decir cuando a pulso instalaba todo esto siempre me pedía otros paquetes entonces eso es lo que voy a hacer ahora instalar nuevamente voy a dar aquí un clear entonces necesito sudo apt install xwayland creo que así se escribe así está aquí está instalando xwayland y hay otra que necesito apt search que se llama lib lift off lib lift off el problema es que en los repositorios de linux debian está la versión 0.3.0 y cuando instalo esta hyperland dice que necesita una versión 0.4 entonces lo que voy a hacer es buscar esta lib lift off lib lift off aquí le voy a copiar y aquí le daría buscar el paquete lib lift off y aquí le daba clic en esta página de github aunque esta página de github creo que está abandonada o el proyecto lo pasaron a otra página observen este dice que el repositorio se ha archivado desde el 2021 y aquí los últimos cambios son de hace dos años entonces el proyecto se movió a gitlab .freedestop.org y ahora sí ya estoy en la página de github gitlab de feedestop y este proyecto los últimos commit creo que son de hace dos o tres meses hace tres meses tres cuatro meses entonces ahora sí descargo descargo el archivo punto tarjez ok aquí daría un clear cd clear cd descargas cd descargas un ls y daría un tar menos z x bf lib listof ok clear ls y entonces para poder compilar este archivo tengo que dar dos comandos para poder build construirlo tengo que decirle meson setup build y ninja setup build se supone que ya meson y ninja están instalados porque ya instalé muchas dependencias entonces daría cdlib un ls y aquí le daría entonces meson setup menos build creo que se escribe así y enter y luego le daría ninja menos c build aunque creo que antes de eso así creo que es ninja menos c build o Oh, cometí un error. No puede ser. Ok, entonces lo que tengo que hacer aquí es. Ok, entonces lo que tengo que hacer aquí es descomprimir el paquete que sería tar-zxbf y este nombre. Ok, entonces doy un clear, un ls y creo que adicional a eso tengo que instalar un paquete sudo apt install libdm-dev. También se necesita, aunque no sé si ya está instalado. Ya está instalado. Bueno, entonces ahora sí, clear, aquí doy un ls e ingreso entonces a cdlib-liftoff, aquí doy un ls y tengo que dar dos comandos que serían meson espacio setup espacio build. Perfecto, y el siguiente comando ninja espacio menos C mayúscula espacio build. Ok, hasta ahí lo que hacía y lo que hice en el video anterior es que ya está construido como tal el paquete que se llama lib-liftoff, pero aún no lo he instalado en mi sistema, es decir, no lo he instalado en Linux Debian. Entonces, he estado consultando y he estado leyendo y para poder instalar un paquete o un paquete que he construido con meson y con ninja, tengo que dar los siguientes comandos, que sería, tengo que instalar primero sudo apt install, necesitamos dev helper y dhmake y aquí supuestamente tenemos que instalar build essential, pero ese ya lo hemos instalado, pero lo dejo aquí por si acaso, build essential ya debe estar instalado. Son solo comandos, pero lo que quiero ahora es instalar lib-liftoff en Linux Debian. Creo que ni yo lo entenderé cuando lo vuelva a ver, y si no lo hago ahora se me olvidará en menos de dos días. Ok, instale unas dependencias, entonces, para construir un paquete .dev, tengo que dar el comando dh-make, espacio menos menos, y aquí tengo que ponerle un nombre, entonces le voy a poner lib, lib-liftoff guión bajo 4.0, y así se va a llamar el paquete .dev, lib-liftoff guión bajo 4.0, aquí le daría s de single, tipo de paquete single, y aquí le daría que sí, yes, enter. En teoría, ya se creó un paquete lib-liftoff, si yo diera un ls.punto. Creo que aún le falta algo, cd.punto.ls. Aquí por ahora se ha creado el paquete, uno de estos dos, este no estaba, o este otro, creo que el tar xs, xz no estaba, pero tengo que seguir lib, cd-lift, clear, ls. Ok, ahora el siguiente comando es, dh-auto-configure, espacio menos menos, build-system, igual meson. Estoy siguiendo los pasos que encontré, es posible que estos pasos ya estén un poco desactualizados, pero... Ok, y el siguiente comando entonces sería... dpkg, menos build-package, menos espacio, menos rfakeroot, espacio menos us, espacio menos us, menos b... ... 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 Ok, en teoría ya se construyó, ya se construyó un paquete punto dev, voy a subir, voy a dar un clear, ... 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 a m de 64 este paquete entonces este es el paquete que voy a instalar en mi sistema entonces lo tengo que instalar en forma local para eso antes instalo sudo apt install gdb con gdb me imagino que podría resolver dependencias en caso de que sea necesario aún no he empezado a instalar hiper land sólo estoy instalando las dependencias todo en directo no en vivo pero si en directo no en vivo 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 es !! encarito plato el el la erm los Gracias. 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 Sudo gdebi libliftoff-4.0-4.0-1.dev y libliftoff-dbg, estos dos paquetes. Aquí le decimos que sí. Ok, no dio error, en teoría ya se instalaron. Voy a dar aquí un apt-search, no sé si estará, pero libliftoff. Aunque aquí me imagino que va a traer o va a mostrar las versiones 3. Ok, observen, aquí ya dice que está instalado un paquete llamado libliftoff, la versión 4.0, que fue la que le puse yo. Entonces, aunque debía haberle puesto 0.4, debía haberle puesto. Vamos a ver si así me funciona. Entonces, ahora sí, lo que quiero hacer es instalar Wayland 1.22, instalar Wayland Protocols e instalar LibDisplay e instalar, por supuesto, Hyperland. Entonces, todos estos comandos están en este script. Le daría aquí, copiar, aquí un clear, y aquí le daría a pegar. Clear, ok, y el siguiente paso, entonces, clear, ls, le haría un chmod, más x, espacio, build ubuntu 23.sh, un ls, y ahora sí lo lanzo con .slash, build, y enter. Por supuesto, ya hay algunas cosas que hice manualmente, pero se supone que ya todo esto, o que ya me va a instalar las últimas versiones de Wayland, de Wayland Protocols, y también va a instalar Hyperland. Aquí hay algunas cosas que aún no encuentra. ¿Gracias? ¿No? ¿No? No? Si, el ese es que le da la parte de la parte de la parte de la parte de arriba, No. No. Gracias. 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 Y creo que, que si es muy bueno para eso, pero sin citum. Vale. Me lo apunto en mi , ¿no? A ver. Por donde me parece. Por aquí. Me lo apunto en mi , ¿no? Y lo evaluo. Vale. Sin citum, Jose María la vaca. José María de Paz Aquí estamos Genial Gracias A ver, más cosas Estamos en la hora Marín, ya 84 me gusta, no pasamos de ahí Ya se ha quedado la cosa Y de ahí, no para mí, eso me gusta Hablemos de isofoton Isofoton Marín Calir Oye amigo, ahora una pregunta ¿Tú has llegado a comprar memoria? Si se lo has hecho Aquí por ejemplo Cuando hacía la instalación Decía que a pesar de que Instalaba LiveLiftOff Instalaba la versión 0.3, pero ahora Dice que ya encontró una versión Más arriba, que es la que Le instalé manualmente Compilé e instalé Manualmente Aún esto Que está aquí me está dando errores Esta si no la he encontrado XBC Errors Pero creería que ya se está instalando bien Por supuesto Tendría que revisar el video Y hay algunas otras cosas Que están pendientes Por instalar o que no encuentra Algunas otras dependencias Esta por ejemplo EditDecode No la encuentra EditDecode Aunque no encuentro EditDecode Ya se ve Gracias. 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 OK. Este paso del stream creo que lleva más de 40 minutos. Esperemos que termine bien. Aquí dice que lleva 52 de 65. Creería que ya se está instalando Hyperland. Son las 13 y 27. 13 y 27. Creo que empezamos a mediodía. Gracias. 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 todo el script creo que se demoró unos 40 minutos por lo menos aquí no me da ningún error solamente dice que tenemos que agregar esto mis su press portal warning true hi perlán solamente este comentario que deberíamos agregarlo al archivo de configuración de hi perlant vamos a anotarlo o a copiarlo copiar ceder no no era fader no fader pats es así ok en teoría entonces terminamos aquí le daría un exit vamos a ver si es cierto detengo la grabación que estoy haciendo con simple screen recorder aquí le daría salir y por la mala costumbre voy a reiniciar completamente el sistema le daría reiniciar le digo que sí reiniciando el compact cq 45 aquí le daría f9 arrancó debian y enter y debemos arrancar en el display manager sdvm y deberían aparecer tanto lx qt como hi perlant y 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 Ok, aquí le daría mi contraseña y aquí en la sesión dice LXQT, LXQT Desktop y aquí aparece Hyperland y vamos a ver si funciona. Ok, aquí tengo en todo el centro el logo de Hyperland, en la parte de arriba hay una advertencia amarilla, esto no es un error. Aquí está diciendo simplemente que usted está utilizando un archivo autogenerado que está en home, linuxencasa.config, hyperland, hyperland.conf y que para lanzar la terminal de comandos daríamos superq, que sería kitty y superm para salir de Hyperland. El problema es que no hemos instalado kitty, es decir, si yo le doy superq, no hay nada porque no hemos instalado este emulador de terminal que utiliza, que es kitty. Entonces voy a dar superim, aquí me estoy saliendo de Hyperland, va a volver a aparecer el display manager y voy a ingresar un momento, aunque podría hacer esto, aunque podría hacer esto por línea de comandos, pero prefiero se supone que debería volver a aparecer el display manager. A ver, control alt, f1, f2, f3, f4, f2. Aquí me devuelve a control alt, control alt, control alt, control alt, control alt, f7. Y aquí tengo que seguir entonces, aquí estaba, no sé si sea necesario grabar esto, pero vamos a grabarlo, sonido simple screen. Entonces aquí voy a instalar sudo apt install kitty. Continuamos. 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 Sigue. guardo salgo y cierro nuevamente la sesión, salir cuando salgo de la sesión si me aparece directamente cuando salgo de LXQT si me aparece directamente el Display Manager entonces cambio nuevamente Hyperland aquí voy a ingresar nuevamente aquí estoy entonces ahora si ya puedo Super IQ que es la advertencia que aparece arriba y ya debería aparecer Kitty aquí está si aquí le doy Neo Fetch aquí ya está Kitty incluso podría agrandar la letra dando creo que es Shift Control y F2 y aquí está la configuración de Kitty Phone Size voy a darle un Phone Size de 15 por ejemplo creo que dice algo mal esto creo que es escape dos puntos escape el teclado está en inglés escape dos puntos Q y el signo de miración hacia abajo cual será será este ok nuevamente nuevamente Shift Control F2 bajo aquí el Phone Size dice 11 me paro en el 1 escribo la A para poder modificarlo luego escribo el 5 le doy suprimir 15 escape ahora dos puntos sería la N Shift N WQ y vamos a salirnos de aquí y de nuevo Windows Q debería aparecer nuevamente Kitty se supone que Control Shift F2 le cambié el tamaño de la letra ahí está en 15 ok tal vez tiene efectos cuando reinicie nuevamente pero algo que quiero hacer es quitarle esa franja amarilla entonces daría cd.config ls cd hyperland clear un ls un ls y daría nano hyperland.com y si aquí le doy cd.com el problema es que no sé cual sea pero puedo cambiar el kbobar que está en inglés aquí le pondría es aquí lo guardaría con control o y hyperland ya directamente me cambia y aquí ya debería poder utilizar ya aquí está y si le doy control o debería quitarse esa franja amarilla y enter ahí ya se fue ok perfecto unas configuraciones de hyperland voy a dar aquí un control x un exit de nuevo entonces para salirme de hyperland sería windows y m solo que cuando me salgo me deja en una terminal tty tal vez la f1 y para poder conseguir el display manager tengo que dar control al f7 aquí está detalles volví a ingresar a hyperland se supone que ya no tengo ninguna advertencia para abrir entonces kitty windows y q y aquí le daría neofetch perfecto hay algo adicional es que podríamos utilizar una barra en la parte superior que sería wayland entonces la buscaría sudo no ya quiero aumentarle un poco más el tamaño control shift control f2 es que no le he quitado font size no le he quitado esto con razón no cambiaba font size ahora sí escape dos puntos wq exit y ahora sí debería cambiar windows q neofetch ahora sí tengo el tamaño a 15 un pequeño detalle ok entonces necesito poner una barra arriba que sería waybar apt search waybar esto sí no lo puedo grabar en pantalla porque aquí no va a funcionar simple stream recorder porque tengo wayland entonces aquí daría sudo apt install waybar y podría lanzar dando el comando waybar aunque puede haber muchos errores pero debería funcionar aquí está arriba la barra control c dice que falta mpd que no es estoy utilizando el archivo etc xdg waybar punto config ok etc ok etc entonces podríamos ir a ese archivo a ese directorio cd etc xd xdg ls aquí tiene que estar waybar este subdirectorio si doy cd waybar ls tengo dos archivos config y style punto css entonces cd punto punto ay dios mío cd punto punto c clear cd xdg ls ok 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 entonces voy a copiar todo el directorio que se llama waybar entonces cp menos r waybar y lo voy a copiar en home linux punto config cd ls cd ls cd punto config ls y aquí ya tengo el subdirectorio waybar cd waybar ls que voy a hacer un nano config y se supone que el único cambio que tengo que hacer aquí es que en module slave tengo que en vez de ser sway tengo que ponerle aquí w lr porque el word spaces utiliza w lr que son los w l roots se supone que también le daríamos quitaríamos esto para que el waybar esté en la parte de arriba le haría control o control x cd punto punto ls ahora ingreso a hyperland ls clear y aria nano hyperland es más o menos lo que he aprendido en estos dos o tres días por aquí por aquí por ejemplo podríamos lanzar waybar entonces o podríamos dejarlo aquí al final más bien que serían los cambios adicionales lanzar lanzar waybar y aquí daría exec menos once no dejémoslo aquí en su puesto más bien lo que hay o no 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 y aquí entonces voy a lanzar únicamente exec menos once igual wey bar y se supone que también podríamos lanzar wafi exec menos once igual wafi que sería similar a wafi pero este todavía no lo ha instalado y se supone yo le hacía otro cambio por aquí workspace swipe este me gusta aquí le pondría on perfecto creo que esos son todos los cambios que le hago lo guardo control x necesito instalar también aparte bofi necesito instalarlo apt search wafi que sería similar a rofi debe estar aquí está wafi sudo apt install wafi y ahora sí vamos a probarlo voy a salirme de hyperland windows m esto es algo extraño aquí tendría que darle control al f7 o podría reiniciar el sistema a ver cómo me va aquí doy escape ok creo que lo apague escape ahora sí f9 y arrancamos debian y se supone que ya tenemos entonces debian 12 bookworm con el gestor de ventanas hyperland hay algo adicional que vi es que hyperland utiliza muchas cosas de sway así que también sería bueno instalar el paquete sway pero vamos a ver si así como está funciona hay muchos módulos que dicen sway ok más o menos aquí aún nos falta que aparezcan aquí aparezca el número de algo falló aquí no tengo los workspace los números de los espacios de trabajo windows q pero sería una primera configuración con wayland en linux debian 12 bookworm tengo 458 megas de memoria y menos h por ejemplo si yo voy al escritorio número 2 aquí puedo abrir otro si voy al escritorio número 3 y doy windows r creo que aquí se abre este es gofi y podría abrir five fox y Gracias. Aquí estoy probando Blender Movie y debería aquí funcionar el audio interno. Perfecto. Aún me queda pendiente hacer algunos cambios para que aparezcan aquí o no sé por qué no aparecen los... Hay algo que aún falta. Ok, terminamos. Un System de Analyze Time, un DF-H. Compilado e instalado Hyperland en un computador antiguo. Y una configuración mínima con Waybar, aunque me hace falta aquí algún detalle. Y con GoFi para lanzar aplicaciones. Quisiera ver... Creo que había que agregar esto, no sé para qué. Pero bueno, será en un próximo... No. Vale. Sí, porque... No. Gracias.